Santa Sede. El Papa se reúne con el Metropolita Hilarion de Rusia en el Vaticano. El 26 de septiembre el Santo Padre se reunió con el Metropolita Hilarion de la Iglesia Ortodoxa Rusa, presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú. El encuentro que tuvo lugar en Santa Marta tiene como finalidad avanzar en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa, con un gran sentido ecuménico. El Metropolita Hilarion también realizó el 25 de septiembre una visita al Papa Emérito Benedicto XVI en su casa en el monasterio Mater Ecclesiae, además de transmitirle una felicitación al Papa Benedicto XVI por sus 90 años, enviándole un caluroso saludo y buenos deseos de su santidad, de parte del Patriarca Kirill de Moscú y de toda la Iglesia.